¿Cómo ve a Uruguay dentro de 20 años? Bueno, ojalá, mire, como me gustaría verlo, ojalá que habiendo avanzado todavía mucho más en derechos, fundamentalmente le diría yo en derechos sociales, creo que los derechos políticos también, pero los derechos sociales de una población más homogénea y de la mejora de la calidad de vida, bueno, de lo que hablábamos hoy, de los principios artiguistas, viviendo en democracia y mejorando la calidad de la misma, no sólo limitada a una votación cada cinco años, sino un ejercicio de ciudadanía, de creación de ciudadanía, muy importante, desarrollándose desde esa perspectiva, como le digo, de economía con rostro humano, que creo que es fundamental, y lo más integrada posible a la América Latina. Sería un gran fracaso que dentro de 20 años, si usted me preguntara, tenemos la suerte de estar en mi caso, o no en el suyo, es un hombre joven como todo su equipo, y lo felicito porque realmente es muy agradable ver un equipo joven, me gustaría ver una América Latina más integrada, donde esta fragmentación que tenemos, y definitivamente alejados los valores xenofóbicos, los valores, la mujer mucho más respetada, y en igualdad de condiciones del hombre, donde los temas que hoy nos interpelan y nos preocupan, no sigan teniendo, por lo menos la importancia, es un largo camino a recorrer, pero bueno, donde en términos de género, en términos de pobreza, en términos de oportunidades y de logros, podamos avanzar y hacerlo juntos, desde esta casa grande, desde esta aldea global, de la que nos habla Francisco, porque también estamos muy orgullosos, como rioplatenses, de tener un líder mundial que está pregonando muchos de estos valores, de los que hablábamos, capaz de defender hoy, a esta hora en que estamos nosotros hablando, multitudes caminando rumbo a un lugar donde vivir, no solamente acá, también en Europa, en África, etcétera, o trabajando por el tema ambiental, como ningún otro líder mundial ha hecho, desde hace muchísimos años, ¿no? Así que bueno, ojalá que esa sea la perspectiva de un camino, que dentro de 20 años tenga realidades, menos retórica, y más realidades concretas. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un placer para nosotros. Muchas gracias, e igualmente. Gracias. 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 Gracias.